El jefe de sicarios del grupo delictivo Los Salazares, del cártel de Sinaloa, Juan Carlos Moreno Ochoa, fue detenido como uno de los presuntos responsables del homicidio de la periodista Miroslava Breach Penducea. La detención, según pobladores de la región serrana, se realizó en Obregón, Sonora. La información que se conoce hasta el momento de forma extraoficial es que Mendoza Ochoa es originario de Chinipas, trabaja para Los Salazares y ascendió hasta convertirse en jefe de sicarios, el detenido fue quien organizó, contrató y trasladó a la gente que se encargó del crimen, incluido un sobrino llamado Hacien Villa. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal en coordinación con autoridades estatales, Miroslava Breach, corresponsal de la jornada, fue asesinada el 23 de marzo pasado, un año atrás, la periodista comenzó a recibir amenazas por un reportaje sobre candidatos narcos, entre los que postularon a Juan Salazar Ochoa, sobrino de los jefes del cártel de los Salazares. Una vez que se conoció el origen del precandidato a la alcaldía de Chinipas, de Juan Salazar, el PRI lo subió. El líder del grupo delictivo que controla Chinipas y los dos municipios de Sonora es Adán Salazar Zamorano, quien está detenido por delincuencia organizada desde el 2011 en un penal federal. En su lugar se quedó en la plaza su hermano, Crispín Salazar, ambos son tíos de Juan Salazar, quien habría participado también en el asesinato de Miroslava Breach. Juan Carlos Moreno fue trasladado a Chihuahua esta mañana en medio de un fuerte operativo de seguridad. Más información en el blog del narco punto com.